Pero vamos a empezar con un poco de música, con Mecano, un grupo que tuvo su primer éxito hace cinco años. Pero no fue un éxito que pasara pronto, como tantos otros grupos que en aquella época se hicieron y se deshicieron. El suyo se conservó y cada vez fue ganando más parcelas. Se ha convertido casi en un fenómeno sociológico. Allá donde va arrastra multitudes. Y yo creo que la explicación es bien sencilla. Tan sencilla como la calidad de su música. Es Mecano. A las cinco se cierra la barra del 33. Pero Mario no sale hasta las seis. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día. Mientras María ya se ha puesto en pie. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Y María se moja las ganas en el café. Cuando regresa no hay más que un soñer. Taz y turno que usar por turnos. Cruz de navajas por una mujer. Brillos fortales despuntan al alba. Sangres que pillen de malba el amanecer. Pero hoy como ha habido regada en el 33. Mario vuelve a las cinco menos diez. Por su calle vacía a lo lejos solo se ve. A unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca para descubrir que es María con compañía. Cruz de navajas por una mujer. Brillos fortales despuntan al alba. A sangres que pillen de malba el amanecer. Gloria. Crear la luz. Casa de navajas por una mujer. Cuando se acerca para descubrir que es María. Borja que es María. No hay más en el carro de la mujer. Radio de navajas. 51. Recuerda en la mujer. Sobre Mario de bruces, tres cruces Una en la frente, la que más dolió Otra en el pecho, la que le mató Y otra viente en el noticiero Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario un postigo Mientras su esposa es testigo desde el final En vez de cruz de navajas por una mujer Y los mortales despuntan al alma A sangres que pillen de mal para amanecer Oh 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 Gracias.